es muy buena gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué momento del día está en este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy traigo una especie de vídeo diferente por así decirlo de un juego diferente vamos a empezar a traer también garajes o diseños más que nada de vehículos de suscriptores de gran turismo así que si tú eres una persona que juega mucho gran turismo y tal y tienes varios autos te has diseñado tu varios varios liberis para autos diferentes y te gustaría mostrarlos pues lo vamos a estar alternando con el gta posiblemente no sea una semana si una semana no capaz una vez al mes traemos también uno de gran turismo a no ser que tengamos una muy grande demanda de gente es la primera vez que vamos a hacer la prueba así que a ver qué tal sale así que nada yo me callo ya vamos a empezar a ver el vídeo que lo preparó daniel que pues además de ser suscriptor del canal pues es también amigo y jugamos muchísimo juntos así que nada tengo ganitas ya de ver sus sus diseños de autos hay algunos que ya había visto y otros que no así que nada vamos a darle lo único que sí es que algunas tomas que son muy largas así que pues eso pero nada vamos a ir viendo diseños de autos y empezamos con el volkswagen si loco muy buen auto en realidad a mí en lo personal me gusta muchísimo y aquí estamos viendo un diseño bastante peculiar ojo tiene también así como la bandera de panamá a ver no es la misma bandera pero se nota que tienen la inspiración en la bandera panamá en el capó lo cual está bastante top para los que no saben yo también suelo poner la bandera de panamá en la mayoría de mis autos o trato de poner algo distintivo aquí tenemos una especie cromado que se ve en la parte lateral que queda muy bien en la parte de arriba tiene su nombre creaturismo te permite ponerlo ahí con la bandera del país y pues su cuenta de panamá sí que es la bandera para más y que muy top también representado a tope el color un negro mate que le queda bastante bien en realidad este juego el color mate suele verse bastante porque bastante brutal y en realidad si loco en sí tiene unas líneas bastante peculiares a ver a diferencia de lo que van siendo los garajes en que te a aquí en cuestión estética no puedes cambiar por lo menos defensas alerones eso no lo puedes hacer pero si puede elegir el neumático o el ring mejor dicho puedes elegir tonto el diseño del auto que esto es lo que me gustaría por lo menos que se implementará en grande falta 6 tomarte el tiempo de diseñar un auto para que sea 100% único me parece una locura que tú puedas desde poner una franja como por lo menos en el capó lo estamos viendo ahora el faro puedes poner que sea amarillo que sea blanco también que es algo distintivo poder definir qué tipo de pintura quieres que sea que sea mate que sea brillante semi brillante ese tipo de cosas la verdad que están bastante porque bastante brutales y no sé a mí en la persona me gusta mucho esa idea que implementa el gran turismo aquí vemos el mclaren p1 suena el pepinaco como suena el mclaren p1 y aquí por ejemplo otra cosa el diseño de un auto va mucho dependiendo de lo que tú quieras a ver yo creo que este diseño si es descargado cabe recalcar esto también dentro del gran turismo la comunidad crea diseño para autos y los puede compartir y si a él le gusta mucho se lo descarga y se lo pone en su auto ahora cabe recalcar no puedes hacer un cambio a ese auto se apunte si daniel descargó este auto así con estos rines con estos colores él no puede cambiarlo si ya quisiera el cambiarlo tendré que inspirarse en ese diseño y hacerlo él entonces ya es un poco más de trabajo pero por lo menos este mclaren p1 gtr que fue una edición que se creó si no me equivoco para alemán no para alemán sino perdón para los rubrin la verdad es que no está mal a mí el diseño este en particular me gusta mucho creo que me parece que inclusive es uno que se utiliza que utiliza mclaren realmente en este auto porque me parece haberlo visto ya anteriormente y y está bien recreado la verdad no sé si es el mismo juego no sé si es descargado no sé si se lo creó él pero está muy pero que muy brutal y aquí vemos dos diseños diferentes en el anterior en el circo vimos un color todo mate con algunos detalles en cromado y ahora vemos un auto 100% de carreras más básico inclusive no veo mucho patrocinio prácticamente nada y está bastante logrado porque a veces menos es más lo he dicho varias veces en varias series del canal que a veces en las modificaciones los autos no hace falta sobrecargarlo para que se vea bien en más sobrecargarlo muchas veces hace que se vea mal pero en este caso pues la verdad que no no es el caso se ve muy porque muy bonito el mclaren p1 vamos ahora con otro mclaren en 650 me parece que es si 650s de gt3 o gr3 conocida en gran turismo menudo pepinaco este auto si ya lo he visto varias veces creo que desde la primera vez que jugué con daniel sacó este auto y a mí en lo personal me gusta mucho este sí sé que es descargado y viene a no no es descargado tú que tiene la bandera de panamá que se lo hizo él se lo hizo él y ya no sé ahora no sé si se lo diseñó daniel o lo descargó porque está brutal pero muy brutal ahora tengo la intriga encima daniel si te pasa por los comentarios dime si te lo de si te lo diseñaste tú o lo descargaste porque me parece que arriba había el nombre tuyo y creo que eso no se puede hacer si el diseño estudio atentos entonces si se lo hizo él menudo trabaja se está inspirado en lo que fue el diseño de mclaren del año antepasado si no me equivoco o el año pasado no el año antepasado si es cierto 2000 estamos en 21 de 2019 usaron este diseño en el fórmula 1 y pues lo trasladó a lo que será un gt3 y queda muy bonito queda muy bonito ese color azul y ese naranja papaya le queda bastante bien la verdad me gusta muchísimo el diseño buena elección de rines con blanco pequeños patrocinadores en la parte de abajo esto es algo que yo también estoy implementando muchísimo ahora en la parte lateral en la parte de abajo se pone una línea negra se ponen los patrocinadores ahí abajo y así no se daña mucho el diseño del auto también me parece que vi en la parte trasera en el parachoques pirelli que la verdad que también quedaba bastante bien es una marca importante de la categoría y también vemos el gran turismo en el laderón que no queda muy mal este auto esta alfa romeo si no me equivoco vale 20 millones de dólares en el juego o algo así es una salvajada de los carros más caros que hay en el juego tiene un diseño clásico inclusive hasta el mismo rojo se ve así y como suena esta madre no 1965 el auto belleza belleza como lo decía hace un momento el rojo se nota que es el típico rojo clásico antiguo es utilizado como un rojo más gastado no es lo usual ahora ahora se ven unos colores así mucho más como decirlo más brillantes más potentes este era un rojo más opaco y le queda muy bonito estado también me encanta muchísimo en lo personal la verdad que es bastante bonito haber está inspirado también me gusta más el shelby que diseñó caro el shelby que tiene más o menos un poquitito la línea parecía principalmente la parte de atrás en la parte frontal si no se parece que absolutamente nada la parte trasera si me recuerdan mucho a eso pero también es una parte trasera muy característica de alfa de alfa romeo y me gusta mucho cómo se ve manteniendo todo el estilo clásico y es algo porque es bastante importante mantener el estilo clásico en los autos no resalta bien vaya bien aquí se va a ver espectacular pero muy pero que muy espectacular como se ve mis 10 aquí también creo que nunca lo he visto en el juego o sea su auto en el juego juego mucho con él y no me lo recuerdo haberlo visto algún día estaría bueno que lo sacara en pista para poder verlo hay como mejores gráficas y tal pero qué belleza de auto aprovechando que estamos viendo autos a ver la gente que me sigue desde hace mucho sabe que yo hago muchísimas expo de autos en grandes fotos y estoy pensando en hacer una en gran turismo así que no sé si tú puedes gran turismo comenta ahí abajo si te gustaría que seramos una expo de autos para traerla aquí al canal de youtube me hace ilusión tengo ganitas de hacer algo así diferente el gran turismo tiene algo que el que te da no tiene son las mejores gráficas que hay ahora vamos a escuchar ahora el jaguar suena bien suena bien pequeño dato interesante de este jaguar porque me lo contó el mismo este jaguar como lo están viendo en rojo venía exactamente igual pero verde qué pasa que él no podías cambiarle el color a la mira los otros cuando los compras que permiten cambiarle el color a daniel le gustaba tanto el diseño en verde pero lo quería en rojo y no había manera y él se puso a replicar el diseño exacto pero con rojo y se ve hermoso la verdad se ve muy 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 brutal muy bien logrado también la verdad no pareciera que lo hubiese diseñado un jugador normal de gran turismo parece que casi te lo hubiesen dado y la verdad es que se ve muy pero que muy bien está bastante bonito en esta mente este auto a mí me gusta muchísimo en lo personal por ahí también no sé si ya haber subido mis propios diseños creo que que sí posiblemente ya los haya subido antes que éste pero se viene una segunda parte de mis diseños de autos porque he estado trabajando muchísimo y dice en este auto hace poco y la verdad que me gusta mucho este auto es muy 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 bonito tiene unas líneas bastante brutales corre como no tienen idea y la verdad es que aquí daniel yo te lo dije en su momento esto eso se llama dedicación y ganas de hacer algo porque replicar un auto igual en gran turismo no es tan fácil para empezar una idea tú diseñas las cosas con el mismo control de la play y no es tan fácil no es como que yo lo hago en computadores y descargo un panel completo y nada más lo pego luego no 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 aquí es poner cosa por cosa hay cosas que se pueden descargar por ejemplo el jaguar como lo ven ahí escrito eso se descarga y tú lo pegas tal cual los patrocinadores también la comunidad los crea uno mismo lo sube y los puedes utilizar así que no es que tampoco diseño el tigre es el jaguar así tal cual no pero de todas maneras ponerlo en el lugar exacto que te guste cómo queda y replicar lo que creo que todavía más complicado dice mucho dice mucho así que aquí también muy bonito muy bonito la verdad me gusta bastante y vamos con otro auto qué pedazo de carro gente qué pedazo de carro el jaguar xj 13 este auto tiene y grita historia por todos lados este este auto realmente ayudó muchísimo a lo que fue el impulso automovilístico en su momento el auto es de 1966 ahí lo dice luego no creo que yo me lo sé de memoria porque la verdad que no me acordaba pero una locura es una locura de auto corrió en le mans o sea atentos a la llanta ahora que estamos en este ángulo lo ancha que esa llanta trasera que a ver entre más ancho no siempre funciona así pero entre más ancho mayor tracción así que lo que debe jalar esto en salida yo no sé qué motor tiene que lo tenía un v10 o una cosa así era una locura era una locura el auto cómo funcionaba la aerodinámica en ese momento también es algo característico lo vimos un poco en el alfa tenía más o menos un no era un estilo 100% parecido pero en el frontal si era como un estilo una boca no sé cómo explicarlo era diferente a como lo vemos ahora y es interesante y aquí también vemos algo muy importante cómo eran los jaguars antes como éste para carreras y cómo fue el actual que fue el que acabamos de ver hace un momento que la verdad es que pues menos diferencias que tenían entre los dos cómo ha cambiado el automovilismo al paso de los años y seguimos avanzando ahora vamos entrando en el mundo eléctrico una locura bueno los que te estoy haciendo muy a combustión no están en híbridos solamente creo que pasarán primero a los híbridos entrarán a la combustión aquí vemos autos 100% de carreras que estaban ahí todos juntos y bueno daniel para el final del vídeo se ha tirado unas par de donuts con el rayo mcqueen que menudo diseño que también tiene este auto pensé que lo habría puesto para verlo bien porque la realidad es una pasada así que gente por mi parte ha sido todo pueden dejar un like comentar suscribirse que es completamente gratis en la descripción del vídeo te dejo enlaz a todas mis redes sociales tengo mi canal de tweets el disco el instagram el twitter y para participar para la gente que quiere saber cómo participar tienes que escribirme en instagram así que vete al instagram que lo tendrá ahí abajo y coméntame quieres participar sin más cargar gente me voy pidiendo nos vemos en el siguiente vídeo chau chau